En este puente festivo, las autoridades distritales han anunciado que se realizará controles a establecimientos públicos en pro de desarrollar pedagogía en la reactivación económica del distrito. El secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, enfatizó en el compromiso de los ciudadanos. También un equipo especial, Policía Nacional, Ejército Nacional, está haciendo operativos en todos los establecimientos de comercio. Hemos hecho una identificación de unos sectores en Barranca Bermeja donde se están presentando sobre todo situaciones de reactivación económica y hemos estado insistiendo sobre todo con la pedagogía y el compromiso de hacer la reactivación de manera responsable. Se espera que las personas puedan respetar todos los protocolos de bioseguridad en los establecimientos públicos del distrito de Barranca Bermeja.